Bueno, entonces, a ver, ¿qué más podríamos hablar aquí sobre la luz esta? Porque no creéis que esto tiene mucho más, ¿vale? Como podéis ver aquí, lo que sí tiene aquí es, en el apartado Arnold, ¿vale? Lo que habíamos dicho del radio. Entonces, el radio este, obviamente, si nosotros aquí no le ponemos el penumbra angle, ¿vale? Si se lo ponemos a cero, y este de aquí, vamos a ponerle esto a cero. Y esto lo ponemos concentrado así. ¿Vale? Pues las sombras que se están generando, ¿vale? Si nosotros queremos que no sean tan duras, pues también las podemos modificar por medio del radio. Vamos a exagerarlo un poquito para que se vea muy rápidamente esto. Pero, ¿veis? Ya está haciendo ahí un pequeño desenfoque. Y esto es interesante en este tipo de luces, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Que son menos intensas. Con lo cual, las sombras no deben de ser duras nunca. Tienen de tener un poquito de desenfoque, ¿vale? De degradado. Con lo cual, pues, obviamente, esto siempre tendremos que utilizarlo. Y luego también, pues, el samples, ¿vale? Porque el samples A1, ya acordaros que hemos dicho que genera mucho ruido, muchos granitos. Con lo cual, pues, aquí no te queda más remedio que meterle 10, 20. A ver, todas estas cosas son pases de render, ¿vale? Ya veremos que nosotros podemos hacer un pase de render de sombras y luego, en pospo, generar un desenfoque. De manera más rápida, ¿vale? Porque al final, estas cosas son tiempos de render, ¿vale? A mayor samples, mayor muestreo, mayor cantidad de tiempo de render, ¿vale? Esto ahora no tiene nada. Pero cuando tengamos luces y cuando tengamos muchas cosas, pues, al final todo suma. Y muchas veces, pues, esto decimos, coño, pues, joder, pues, si esto lo puedo hacer un pase y luego lo hago un glow, pues, a un desenfoque gaussiano, ¿vale? A ese pase de sombras, pues, me quito de rollos. Pero yo os aconsejo que lo hagáis desde aquí, si puede ser, ¿eh? Porque este de aquí es mucho más efectivo y mucho más real, ¿vale? Que hacerlo por medio de desenfoques gaussianos, que no te lo trata a todo, o sea, te lo trata a todo por igual. Sin embargo, estos desenfoques son tridimensionales. Es decir, que lo que está aquí no te lo va a desenfocar igual que lo que está aquí. Esto te lo va a hacer más duro, esto te lo va a hacer más suave, ¿vale? Porque esto depende de la distancia del objeto que está proyectando la sombra, ¿vale? Con lo cual es real. ¿A mí en el centro el radio me hace un maniosegurando? O sea, como si de repente ahora... Porque a lo mejor tienes mucha exposición, pero la has metido aquí, el valor este, ¿vale? Del drop-off, ¿a cuánto lo tienes? Lo he ubicado, pero sí. ¿La has dejado a cero? Sí, lo he dejado a cero. Vale, y probablemente a lo mejor... O sea... Espera, voy a mirar, a ver. Porque a lo mejor tienes demasiado pelotazo. Ah, vale, 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 vale. Vale, a ver, escucha. No, eso sabes lo que es el reflejo de la mesa. Anda. Claro. Bueno. Es el reflejo de la mesa. Ah, o sea, que sí que existe. Sí que existe. Claro, pero tú no vas a ver el punto de luz, pero sí vas a ver lo que afecta a su alrededor. Es decir, que si tú pones la cámara justo así, tú vas a ver ese reflejo de la luz, como si estuviera. Por eso os he dicho que sí es interesante, cuando estemos viendo luces avanzadas, que las luces no sean las luces que nos ofrece Maya, sino que sean realmente las luces fotografiadas. Porque eso se ve en los reflejos. Es decir, si yo cojo un espejo, y no tiene por qué ser un espejo, puede ser un metal pulido, y me coloco aquí debajo, ¿vale? Imaginaos un objeto que sea reflejo, que esté aquí debajo. Si yo enciendo la luz, el reflejo va a reflejar los tubos. No solo se va a ver la luz, es que se van a ver los tubos. Si eso lo queremos simular, tenemos que hacer esos tubos. Los podemos modelar, pero a lo mejor no es necesario. Pueden ser texturas. ¿Me entendéis? El problema que se presenta es que si tú haces una simple foto, y tú quieres graduar la intensidad de esa luz, no vas a tener rango dinámico. No tiene valores de iluminación esa foto. ¿Cómo tienen que ser esas fotos? HDRs. HDRi. Es decir, tienes que hacer varias tiradas de distintas exposiciones de esas fotografías, para conseguir una foto que tenga todo ese valor de rango dinámico de luz. ¿Vale? Y entonces sí, te colocas ahí, le colocas esa textura, y ya puedes jugar, ¿vale? Con esos valores. ¿Vale? Entonces yo, es lo que yo quiero que llegáis hasta ahí. ¿Vale? Porque esas cosas normalmente no se suelen explicar. Y si tú quieres alcanzar una iluminación real, necesitas iluminar con realidad. No puedes utilizar todas las luces que te ofrece Maya. Eso no te va a ofrecer la realidad. Tenemos que pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel es siempre luces reales, ¿vale? Que es en exterior o en interior, HDRI en... en black doms, es decir, en textura, ¿vale? 360 grados, envuelta en una sky dom. Y luego, iluminaciones puntuales de foco y tal, pues con HDRs, con distintos rangos dinámicos. ¿Vale? Porque si no, no vamos a conseguir el efecto real. ¿Vale? Que es algo que intentamos, porque al final daos cuenta de que todo lo que conlleva el tema de VFX es integración de objetos que tú modelas con respecto a imagen real. Si tú no iluminas con elementos reales tu objeto 3D, nunca se va a poder integrar bien en una escena real. Siempre va a quedar rollo 3D. ¿Vale? Así que la iluminación en ese aspecto es muy importante. ¿Vale? Pero bueno, que sepáis que ese es otro nivel. ¿Vale? Nosotros vamos a explicar desde lo más básico hasta luego ya iluminación avanzada, que ahí es donde explicaremos cómo podemos conseguir montar ese HDR. ¿Vale? Es muy simple, incluso podemos hacer la misma prueba con los... con los estos. ¿Vale? Traernos una cámara, hacer distintas tiradas de distintas exposiciones, ¿Vale? montarlo en Photoshop y iluminar la escena con esa luz. ¿Vale? Para que veáis la diferencia. De hacerlo así a hacerlo desde estas luces. ¿Hay alguna manera de nadar sacar solo la parte que quieres que se renderice para ir tocando o para que no estés redando el render? Claro, por supuesto. Y me viene muy bien que lo digas porque, claro, hemos estado esperando cada vez que hacíamos un render y mira que no son renderes que sean muy lentos, ¿eh? Pero... Pero hay una manera en la cual yo me puedo centrar en lo que realmente quiero ver para que no se rendee todo lo demás. Quiero centrarme en algo. Entonces, para que lo podamos hacer así, lo que tenéis que hacer es pinchar en este, ¿Vale? Crop Region y marcar la zona de interés que quiero que se rendee. ¿Vale? Ahora mismo no tengo problema porque se rendee a todo rápido, pero cuando llevemos más tiempo y tengamos más cosas, se va a realizar todo mucho más. ¿Vale? Y yo no quiero que se rendee todo. Yo quiero que solo se rendee una parte. Esto es un Crop Region, ¿Vale? Este de aquí, ¿Vale? Simplemente os ponéis encima y podéis moveros, ¿Veis? Y cuando hagáis el render, que es simplemente darle, ¿Vale? Le dais aquí, solo se va a actualizar lo que esté dentro de este marco. ¿Vale? Lo que esté fuera se va a quedar como está. ¿Ok? Obviamente, si movéis la cámara, es decir, que si colocáis la cámara aquí, ¿Veis como esta parte se queda sin actualizar? ¿Veis? A ver, que me he salido, no sé si me he salido de la pared. A ver, voy a, ahora, ahora estaba. Aquí. Voy a hacer un movimiento un poquito más pequeño, ¿Vale? Con este crop voy a hacer un giro ahí. ¿Veis? He hecho un giro de cámara y ahora mismo es como si se hubiera desplazado ¿Vale? Lo de dentro. Porque tengo un crop selección y solo se va a rendear lo que esté dentro. Lo que esté fuera no se va a rendear. ¿Vale? Voy a quitar el crop y ahora ya sí se rendea todo. ¿Vale? Si le pongo el crop y lo pongo aquí, solo se va a rendear que si yo modifico, por ejemplo, estoy modificando el color de este bote ¿Vale? O el brillo de este bote para qué va a estar rendiendo todo lo que está alrededor. No tiene sentido. Me está haciendo perder el tiempo. Entonces me cojo, me hago un crop y ya empieza a tocar en el material de ese bote que empiezan a modificar los valores del brillo en general pues todo. ¿Vale? O si estoy en texturas pues por ejemplo pues que si tiene motas pues le meto más, le meto menos, más oscuras ¿Vale? Y voy a a lo que quiero. O sea, no que a rende de todo, sino solo lo que a mí me interesa. ¿Vale? Me interesa que esté todo. ¿Por qué? Porque ese bote si tiene reflejos pues obviamente yo quiero que refleje todo porque así estéticamente ya me hago más a la idea de cómo puede ser el resultado final de mi imagen. Por eso quiero que esté todo. Pero solo estoy tratando ¿Vale? Realmente el el material de ese de ese objeto. ¿Vale? Vale. Pero esto de momento como no tenemos tampoco mucho lo voy a desactivar. ¿Vale? Es solo que lo diéseis. Este de aquí que no lo hemos visto no lo toquéis. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este de aquí es el diafragma. ¿Vale? Este de aquí es la cantidad de luz que le entra a tu cámara. ¿Vale? Entonces yo que vosotros esto no lo tocaba y lo dejaba así a cero. ¿Vale? Ay, perdón. Este de aquí sí así. ¿Vale? Dejarlo por defecto porque al final ¿qué es lo que pasa? Que tú lo que sí quieres es intentar visualmente dejarlo bonito y dejarlo más o menos con la intensidad que tú quieres y luego ya en postproducción ahí sí que ya le puedes tocar esos valores. ¿Vale? Desde aquí no interesa hacer eso ese proceso desde fuera. ¿Vale? Vale. Y bueno esto ya os digo que veremos algunas cositas que de momento ahora tampoco tiene mucho sentido explicarlas ¿Vale? Sobre todo cuando estemos haciendo isolates por nodos estemos en el en el hipergrap donde se crean todos los materiales y todas las texturas de la escena ¿Vale? Y entonces queremos a lo mejor aislar todo y solo ver la textura esta aplicada a este objeto. Pues hacemos un isolate y ahí vemos el efecto que se genera. ¿Vale? Pero de momento esto no lo no lo vamos a ver. ¿Vale? Y entonces ¿qué más podríamos explicar de esta luz? Porque aquí ya como podéis ver vale tiene este el ROGNES vale tiene bueno el ROGNES es así como un como una como un ruido ¿Vale? Pero bueno en principio esto casi prefiero mostrarlo en en area light ¿Vale? Porque en este en esta luz no tiene mucho sentido utilizar este este valor es casi mejor que lo explique en area light esto es en relación al aspecto ratio de la luz es decir estáis viendo que es una esfera completamente pero vosotros podéis por medio de este cambiarle ese aspecto a ver a ver vamos a render un momentito aspecto ratio ¿Veis? Entonces hay veces pues que no queréis exactamente que sea esférico sino que genere una una deformación ¿Vale? tipo huevo por lo que sea ¿Vale? Pues aquí tenéis esa posibilidad ¿Y eso no se puede hacer deformando la luz? Lo podéis hacer por ejemplo si yo incluso hasta un huevo con un huevo se puede hacer porque un huevo no es más que un filtro entonces el filtro lo que le estás diciendo es que le estás recortando la luz le estás diciendo dónde tiene que haber luz y dónde no tiene que haber luz entonces puedes tener un huevo por ejemplo de estrella y tendrías una estrella en vez de un círculo una estrella ¿Vale? Pero bueno eso ya lo vemos mañana ¿Vale? Lo del tema del huevo es interesante porque ahí es donde podéis dar formas o poner muchas estrellitas o que tú vas a ver ¿Vale? Eso ya lo vemos mañana pero bueno y este de aquí porque claro hay cositas que yo aquí no utilizo y este de aquí el Lens Radius a ver este de aquí no me acuerdo de que que es lo que hacía bueno esto os lo explico mañana ¿Vale? porque este de aquí yo no lo utilizo nunca pero algo tiene que hacer ¿Vale? ¿Qué has volumetrizado? hemos dicho que nada porque no tenemos volumétricas y esto de aquí de visibility ¿Vale? Exactamente lo mismo de lo mismo ¿Vale? ¿Veis? Aquí si quito el diffuse no me va a aparecer la iluminación directa y si me está apareciendo ¡Ojo! ¡Cuidado! Puede parecer que esto es una iluminación directa pero esto son iluminaciones indirectas ¿Vale? Sobre todo por el tema de los reflejos ¿Vale? Que si yo lo quito ¿Veis? desaparecerán ¿Vale? Y solo aparece la llamita ¿Vale? De la luz Y luego el indirect y el volume como no hay pues tampoco nos va a afectar ¿Vale? Mañana vamos a ver una cosita porque ya ya tenemos que salir ¿Vale? Que es cómo hacer set de luces es decir cómo hacer grupos de luces y yo por ejemplo le digo estas luces puntuales están en un grupo y estas están en otro grupo ¿Vale? ¿Y qué de bueno tiene eso? Pues que cuando nosotros estemos en los renders en los pases de render yo puedo coger y decir este grupo que me haga un pase de render de este grupo y este que tenga otro pase diferente con su iluminación de escena ¿Eh? A los objetos que estén afectando con esas luces que me haga ese pase ¿Vale? Aparte de que le puedo decir también que ese set de luces ilumine unos objetos sí y otros no con las luces inclusivas y exclusivas ¿Vale? Todo eso mañana lo vamos a tener claro como aparte de lo de las volumétricas que hemos dicho que vamos a ver Bueno chicos vamos a cortar aquí ¿Vale?